Los controles de carretera en la zona sur del país siguen arrojando resultados efectivos. Dos motociclistas fueron detenidos y decomisadas las motos debido a que no portaban los documentos respectivos e incluso una de ellas ni siquiera tenía registro de compra. Uno de los casos se llevó a cabo en Laurel de Corredores cuando detuvieron a un hombre de apellido Porras en su motocicleta. Al revisar el número de marca del medio de transporte ni siquiera aparecía inscrita en nuestro país. Debido a esto, coordinaron con la Policía de Control Fiscal para el debido proceso. Minutos después, un sujeto de apellido Abarca también fue detenido. Al solicitarle los documentos por circular con la motocicleta, adujo no tener licencia. En la revisión de la moto tampoco se encontró el marchamo ni las placas. Mientras que la Fuerza Pública de Corredores intervino en el sector de Bambito, en Laurel, a un conductor con varias cajas de licor. El sujeto, de apellido Calvo, no portaba los documentos respectivos del producto ni de las autoridades de Hacienda. En total ubicaron 193 unidades de licor, entre ellos cerveza y guaro. De inmediato, el producto fue incautado y entregado a la Policía de Control Fiscal.